Hola a todos los que nos ven por medio de Diario de Confianza y Visión México. Mi nombre es Sharon Carrera, representando a Visión México como directora de comunicaciones. El día de hoy quiero hablarte de un tema que es de gran importancia en estos tiempos actuales. Quiero hablarte respecto a la participación de los jóvenes mexicanos en la política del país, ya que ha sido muy sonado y mucho más llevado en alto por los mismos jóvenes. Pero hoy quiero referirme a todo ese porcentaje de jóvenes que por políticos y autoridades que gobernaron en el pasado y tomaron de mala manera las decisiones en el país, no han querido involucrarse tanto directamente como indirectamente. En esta nueva actualidad es muy importante que nosotros como jóvenes tengamos y busquemos los métodos para involucrarnos en los cambios. Y no vamos a tapar el sol con un dedo, pero sabemos que la única forma de parar con la desconfianza es callándola con nuestras participaciones. Pero realmente lo que debemos preguntarnos es por qué es importante que los jóvenes se involucren. Primeramente, debemos entender que como jóvenes tenemos derecho a saber el porqué de las decisiones tomadas en el día a día en nuestro país. Y ahora en la actualidad, la política aún más influye en tu vida y en la mía. Por ello es que aún debemos de involucrarnos por el bien de nuestro país. Y como jóvenes es nuestro tiempo de actualizar el nuevo poder político, renovando los métodos a prácticas con un sentido mucho más ético, sostenible a las nuevas generaciones, ayudando a mirar desde un ángulo distinto. Se debe de entender que la edad no es un atributo para bien ni para mal, pero sí depende de cada uno ser parte de la renovación y preparación. Y asimismo hacer ver que la edad no es un factor determinante a la hora de hacer política. Como jóvenes debemos de crear nuevos métodos de darle voz a las mujeres, a minorías que necesitan ser escuchados y a todo aquel que necesite una voz. Además de crear con veracidad una participación ciudadana, empezando con la realidad del país. Por ello, reestructurar la nueva política no es dividir, sino involucrar. Nacer lo que falta en los partidos políticos sin buscar su propio beneficio ni una lucha de poderes, sino de que como jóvenes aspirar a que sí podemos cambiar y ser líderes en el área donde nos desenvolvamos. Y recordando que algo dijo Samuel Carrillo, presidente y fundador de Visión México, de nada nos sirve escuchar si no actuamos. Y en mi posición como directora de comunicaciones, quiero invitarte a sumarte y ser parte de Visión México. Y como jóvenes, avanzar juntos e impulsar a tu generación y a las que vienen. Si tú quieres involucrarte, te invito a seguirnos por medio de Facebook Visión México e Instagram arroba soyvisiónmx. Mi nombre es Sharon Carrera.